Damas, caballeros y otros Vengan todos, tengan muy buena noche Ojalá que estén bien y lloran todo el musical No molesta a nadie, se nos va a venir a venir a tu viaje Por su atención, muchísimas gracias Ella existió, solo en un sueño Él es el poema que el poeta nunca escribió Que en la eternidad los dos Unieron sus almas para darle pido A esa triste canción de amor Una noche en la playa, tú y yo Vamos a pasarla bien De esta no te salvas, no, no Tú lo sabes bien Hoy nos vamos a besarnos, vamos a escaparnos Vencarnos, solamente los dos Pero vamos a besarnos, vamos a escaparnos Vencarnos, solamente yo ¡Suscríbete! 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 Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Muyera! 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 ¡No tome una pequeña pausa comercial y estamos de vuelta! Ex, 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 como vuela Agorex Ex, 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 como vuela Agorex Unido saudiorex, rompame el látex ¿Qué comía tú, ex? Ex, ex, como vuela Agorex Lo mejor ya se está haciendo Simón Bolívar está creciendo Ven a ganar, ven a triunfar Como una ramera de espera Señora, caballero Están llegando de ver a sus hijos tirándose la juguera en la casa Patricula en el área de nuestro centro de formación técnica Simón Bolívar ¡Agritao! Con una botellita No te cae tu cuerpo Toma uno al día ¡Gánala el invierno! Ama de casa Si su cabro es bueno con las manos de las palopas, del pobre Y de todas esas cosas que le bajan las ofensas todos los días ¡Cúmpre el uno y uno al día! ¡No se hay cagada! Con una botellita ¡Gánala el invierno! ¡Gánala el invierno! ¡Gánala el invierno! Que estamos de vuelta con más música y entonces el fin del verano ¡Ay, se yo te prego! ¡Ah, ح, ha, ha! ¡Dosa! 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 ¡Agárra la costra, vela! ¡Ay, se yo te prego! ¡Ay, ay, se yo te prego! ¡Ay, ay, se yo te prego! Yo me coraje, comencé a ganar Cinturaco, cinturaco, la cadera con cadera Yo esta en la nueva moda Siente el choque, 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 choque Siente el choque No, girl ¿Qué te parece, ma? ¿Qué te parece? Esta noche es discutido tres de tres ¿Qué te parece, ma? ¿Qué te parece? Tú y yo, fundido tres de tres ¿A mí me parece, ma? ¿Qué te parece? Esta noche es discutido tres de tres ¿A mí me parece, qué es lo que te parece? Tú y yo, fundido tres de tres Y me la llevé En la discola encontré En la discola manosé En la discola toqué Y tenía corneta Así, acelerando, acelerando, acelerando Así, acelerando, acelerando, acelerando Así, marido, marido, marido Así, marido, marido, marido Así, me lea, me lea, me lea Así, me lea, me lea ¡Se acabó! Las weas que hay que hacer para robadores pasados que vuelven. Bueno, chiquillos, cala que este pequeño rato de música ha cagado el mata y amenizado su vuelta a casa. Muchas gracias, máster. Que tengan un bonito fin de semana. Dios les guarde los bendiga. Cualquier moneda para los alucinógenos es bienvenido. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Y que viva Chilepe. Chiquillos, hoy día ando generoso. Muchas gracias. Al que me regala la lujita le pego una chupaita. No, mentira. Vale, compadre, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Que tengamos enredondos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está ahí abajo? Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te voy a dejar de ir. Ay, te voy. Permiso por favor, que muchas gracias por aportar con un poco a una chica. Muchas gracias. Muchas gracias, tenedos un bonito día de la noche. Gracias. Le tengo miedo a la cámara, bueno, corta.